se llama el toro meco claro que sí para toda la raza bailadora que nos acompaña que nos honra con su presencia en esta ocasión con ustedes y para ustedes de cruz quemada guerrero la super banda aquí con para ana y amiga claro que sí de por acá del capulín que ya se encuentran bien borrachas en esta ocasión se les pasaron las copas nos vamos rápidamente con esta melodía se llama el toro meco pues bueno mi gasto podría claro para jorge para cándido para gloria y amiga claro que sí para nelly para francisco y toda la flota que nos acompaña claro que sí eso para marlén para gloria para francisco y rosita para la comadre belia ándele pues parte de parte de su compadre jorge swastegui se llama el toro meco y para las hermanas para ema y tere todo listo todo listo y ¡Gracias! 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 ¡Ahí viene el toro! ¡Oye damas y caballeros! ¡Señoras y señores! ¡Y este se llama el toro meico! ¡Y viene con dedicatoria para el novio! ¡Arriba los novios! ¡Gracias! Música Ahí viene el toro, 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 ya se cansaron Ok damas y caballeros, señoras y señores, saben que las hermanas Emma y Tere ya se cansaron Y hasta que cayó Cruz Grande Y arriba toda la raza bailadora Música Ok damas y caballeros, señoras y señores, y se encuentra allá en el cajón de las emociones, en el cajón de los gustos Este tremendo torazazazo que nos manda Rancho Los Inonables y viene con dedicatoria para el novio Y cuando el jinete pida puerta, vamos a darle puerta Música Y arriba los novios Y arriba las mujeres ¿Dónde están las mujeres? Música Ahí viene el toro Ahí viene el toro Ahí viene el toro Ahí viene el toro Música Rabas y caballeros, señoras y señores Vamos a pasar a retirarnos Y les decimos que Nos dio mucho gusto haber estado con ustedes aquí en este lugar de Vista Hermosa Sus amigos de hoy, mañana y siempre En la super banda Gigos de Cruz de Mata Guerrero De verdad Felices, contentos de haber estado con todos ustedes Para los novios, nuestros mejores deseos Muchas felicidades Para sus familiares, que Dios los bendiga Y para todo este público maravilloso que aún nos acompaña Mil gracias 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 que les vaya bonito nosotros Vamos a pasar a retirarnos Y vamos a enviar un saludo para los amigos de acá de La Unión Guerrero Música Y vamos a enviar un saludo para los amigos de acá de Y vamos a enviar un saludo para el señor Armando Morales, el gran Papá del novio Y para toda su flota Y arriba las mujeres Ok, damas y caballeros, señoras y señores Ahora sí nos vamos a retirar Nos vamos a retirar, no les decimos adiós sino hasta la próxima Mil gracias, que les vaya bonito, que Dios los bendiga hoy y siempre Somos sus amigos de la super banda Gijón de Cruz que va a la guerrero para ustedes Y el saludo es Para Jorge Swastigui y toda su flota Ya se cansaron La raza de Cruz grande ya se cansó Y sigue la música, cuidado con los novios Se cayeron los novios No pasa nada, no pasa nada Al rato vienen los buenos Eso Arajo pero que bonito Todo listo Todo listo Allá para Ema Y para Ceres Que ya se cansaron Ahí viene el toro Ahí viene el toro Ahí viene el toro Ahí viene el toro Allá para Ana que ya se cansó Ahí viene el toro Ahí viene el toro Ahí viene el toro Ahí viene el toro Gracias.